Sí, decírselos a esta altura de su carrera es simplemente redundar. Tenerlo en el campo y la capacidad que tiene de resolver un partido con tres goles que su equipo lo tenía cuesta arriba, que su equipo no lo había jugado bien y que por momentos su equipo estuvo a punto de perderlo. Su sola presencia marca que el Barcelona 5 del final le ha dado la vuelta al resultado. ¿Qué tal? Gracias por haber venido hasta acá. Sí, creo que sí. Creo que estoy viviendo un sueño. Es algo que comenzaba quizás como un sueño profesional pero que el camino en estos cinco años me ha convencido de que no solamente ha sido un sueño profesional sino que es un sueño familiar y un sueño personal todas las oportunidades que se nos han abierto estando acá. Sí, bueno, hay un punto clave para mí en la intención de llegar hasta acá que es el Mundial de Sudáfrica en el 2010. Cuando yo llego al Mundial, es mi primer Mundial y me encuentro con todas estas personalidades que yo admiraba y que yo veía por televisión desde ese niño. Y cuando tuve esa cercanía con ellos dije, esto es posible, yo puedo llegar allá. O sea, son personas igual que yo con dos brazos y dos piernas. Y eso me convenció de que tenía que plantarme eso como meta. En Ecuador había antecedentes. El antecedente más grande era el de Manuel Juan Ramírez, que había salido de TC Televisión, justo donde estaba yo, y había llegado a ESPN. Y de ahí había otros ejemplos pero que realmente no había sido como un salto profesional de un éxito local a un trabajo internacional. En el caso de Jaime Jarrín, que es la voz de los Dodgers de Los Ángeles, él tenía un cargo en el Congreso ecuatoriano y terminó, por las coincidencias que tenía ese cargo o por las características que tenía ese cargo, logrando ser la voz del equipo de Baylor más importante de Los Ángeles. Pero tenía esas ganas de poder seguir, por ejemplo, lo que había hecho Manuel antes. Pues en algún punto haces una conciencia de que estás arrancando de cero. Porque fíjate que pasaron seis meses desde que yo me casé. O sea, en esos seis meses yo me casé. Me enteré que mi esposa estaba embarazada. Vine a trabajar acá a Estados Unidos y dejé de trabajar en TC Televisión. Es decir, fueron seis meses en los que casi que una vez al mes teníamos un acontecimiento de este tamaño. Y eso me parece que ayudó a estructurar mi cabeza de que estábamos arrancando de cero y de que nada de lo que veníamos haciendo, de cómo lo veníamos haciendo, servía. Sí la experiencia, pero no los métodos. Para nada, ¿no? Absolutamente para nada. Y eso me ayudó un poco a arrancar con pie derecho, a arrancar desde abajo. Yo al principio, yo entro como un productor que salía una vez a la semana al aire y a medida que fue avanzando el tiempo fui encontrando los espacios en los que ellos pensaron que yo podía destacar o que podía ser importante para ellos. Toda esta preparación es consistente y es una metodología. Es una metodología de trabajo que tengo yo, que hace poco me invitaron a hablar sobre ella. Yo preparo todos los partidos en el mismo orden y de la misma forma, sin importar el partido que sea. Y eso siempre me ayudó a mí a estructurar un poco mi mente, en dividir información de estadística y de contexto. Y al tener esta consistencia, tener una estructura mental que me permite tener las respuestas en la punta de la lengua, a pesar de que las tengo en un papel. Pero al ser yo quien ha hecho ese papel, tengo todo un poquito más estructurado y fácil a la memoria. Me nace un poco de todas las locuras que he hecho antes de dedicarme al periodismo. Me nace de cuando estudié para sacar licencia de piloto, que nunca la saqué pero que hice el curso, de piloto de avión, y que tú tienes una lista de cosas que tienes que revisar y que tienes que tener listas antes de encender los motores, antes del despegue, antes de apagar los motores. Y eso a mí me dio una pauta de decir, ok, ¿yo qué tengo que saber antes de un partido? Y lo puse en papel y pluma y tengo una lista de cosas que siempre tengo que saber antes de cada partido. El día arranca seis y media de la mañana, suena la alarma, si es que Sebastián no nos ha levantado antes. Desayunamos abajo y Jaime tiene que estar a las siete y media en el colegio. Entonces yo me encargo gran parte de que desayune, la mamá lo viste y de ahí yo me lo llevo para el colegio. Hago un poco de trabajo de oficina aquí, casi toda la mañana, cerca del mediodía hasta cerca del mediodía, y dependiendo si trabajo en el canal, porque cuando hablo de si trabajo o no trabajo, mucha gente piensa que hay días que no hago nada. Y no, hay días que trabajo en el canal, que son los días que tengo programas, que tengo partidos, hay días que trabajo aquí, que hago preparación y todo ese tipo de cosas. Entonces ya cerca del mediodía, ya si me tengo que ir para el canal, me voy para el canal. Acabo tarde, si es Libertadores, cerca de las diez de la noche. Si no, si es fútbol europeo, cerca de las siete de la noche. Y los días que no, trato de estar con él hasta que él cene, que es cerca de las seis de la tarde, y nos dormimos. A las ocho estamos en la cama ya. A las ocho estamos en la cama. Es un poco, hay que adaptarse a la rutina de los niños, porque si no, no hay cuerpo que aguante. Sí, yo siempre le digo que no hubiera sobrevivido a mi aventura americana sin él. Nos conocíamos de antes, habíamos hablado una vez en Brasil, y curiosamente, antes de yo comenzar mi trabajo en BIN, nos encontramos en Berlín, en la final de la Champions. Ambos veníamos de Berlín para acá. Y bueno, ahí ya empezamos a conocernos un poco más y a trabajar juntos, ¿no? Pero, a ver, Eduardo para mí es el mejor periodista que yo he visto. No le gusta que se lo diga, pero yo de niño lo veía por televisión. Y al final es un amigo con todas las letras. Entonces, cuando ya pasas a una relación de amistad, con todas las letras, porque hemos pasado momentos difíciles. Tanto él como yo, y como hablamos en lenguaje futbolístico, siempre decimos que casi nos vamos al descenso y que aquí estamos. Estamos poco definidos. Creo que esa es la palabra correcta. Acá, todos los canales, de cualquier ámbito, respetan mucho los roles y consolidan a los periodistas en el sentido de, si tú eres narrador, tú narras. Si tú eres analista, tú analizas. Si tú eres conductor, tú conduces. Si tú eres reportero, tú reportas. ¿Que puedes pasar de un rol al otro? Sí. Pero no es que un día haces una cosa, un día haces otra cosa, otra cosa, y ese es el problema que hay acá. Acá, la gente consolida carreras a largo plazo porque es consistente con su rol dentro de una empresa o dentro de un estilo. En Ecuador, no. El que en la mañana hace noticias, en la tarde hace farándula y en la noche hace deportes. Estoy haciendo un ejemplo un poquito extenso. Y si queremos ser más detallados, el que es reportero, un día es borde de campo y al tercer día es el comentarista del partido y en la noche está dentro de presentar un programa de noticias. Entonces, claro, eso te genera un boom de inicio, que todo el mundo empieza a hablar de este nombre puntual, pero en el largo plazo dice, bueno, ¿y este qué es? ¿Cuál es su fortaleza? ¿Puedo hacer todo? Sí, perfecto. Así como en el fútbol, la polifuncionalidad quizás no es buena porque el hecho de que tú puedas cumplir muchos roles genera que no te consolides en ninguno y creo que esa es la principal diferencia. A veces el mismo día me dicen que soy el otro. Uno trata de contar lo que está pasando, ¿no? Uno trata de contar lo que está pasando y al final siempre va a haber alguna diferencia de criterio. Yo no tengo ningún interés que gane el uno o que gane el otro. Mi interés es que yo cuente algo que está pasando y que mi lectura haya sido correcta. Ese es mi interés y lo mejor que le puede pasar a un analista es haber logrado dentro de lo que permite un partido irse anticipando a lo que podría ir pasando y que eso vaya pasando. No para decir al final, te lo dije, pero me parece que ese es nuestro rol. Es explicar lo que está sucediendo un poco antes de que suceda y en el momento que sucede explicar por qué con toda la información que teníamos antes. Lo compré en una librería. Soy muy poco de pedir libros porque al final me gusta tocarlo y verlo y ver qué pasa, ¿no? 31 a 0 es ese libro en español y es un escritor que se llama James Mortagy que él en la eliminatoria rumbo a Brasil 2014 cada fecha FIFA se fue a un país del mundo a cubrir cómo se vivía un partido de eliminatoria en ese país. Y arranca con la fase previa de CONCACAF y se va a la eliminatoria de Oceanía. Y claro, al final nos quedamos con los últimos 32 y por ahí tenemos un poco la historia de cómo han llegado los de nuestra región. Pero hay una cantidad de historias impresionantes escondidas detrás de lo que es ir a jugar como visitante en una de las dictaduras más cerradas de África. Jugar un partido en Egipto en medio de las protestas de la Primavera Árabe el hecho de que cayeron sorteados en el mismo grupo Serbia y Croacia y que en esa eliminatoria Sinisa Mihailovic, serbio dirigía a Serbia, por supuesto pero que el lugar donde él nació hoy es territorio croata después de la Guerra Nacional. Entonces el fútbol de selecciones tiene muchas más historias que el fútbol de clubes. Yo creo que por mucho Champions y brillo que tengan los clubes el fútbol de selecciones tiene algo que cautiva que el fútbol de clubes nunca lo va a tener. Con mi abuela desde pequeño siempre armé Legos siempre fue un hobby que tenía más vale para de la mano con los autos con hacer autos, hacer aviones y todo los Legos eran más sencillos en esa época y es un hobby que siempre lo tuve y después cuando me casé se lo transmití a mi esposa y tenemos una colección de unos Legos que sale uno al año y que los armamos y que son... me parece que cuando esté acabado porque no sabemos cuando el Lego diga bueno, este es el último de esta colección va a ser un pequeño barrio me parece que por el estilo un poco más británico pero bueno, armamos ahí y al final es una forma de desconectar creo que a veces entras en una dinámica entre el trabajo, los niños que la vida va a un ritmo que si tú no te obligas a poner una pausa empiezas a reaccionar a todo y cuando uno empieza a reaccionar y a no planificar pues es cuando se empieza a equivocar bueno, el detallito es que no sé cómo no fuimos campeones con el equipo que teníamos porque estaba Eduardo Morante porque estaba William España porque estaba Luis Luna Michael Endara Michael Arroyo Ángel Mena Jaime Ayobi a ver si me estoy olvidando de alguno parece que no y de ahí estaban pero no podían jugar Miller Castillo y La Tuca porque ellos eran del 86 y la categoría ese año dejó de ser sub 20 y fue sub 19 porque fue el año que pusieron la norma del juvenil entonces ya no era sub 20 fija la categoría sino que era un año 19 y un año 20 para que los jugadores lleguen con rodaje para los para los sudamericanos entonces ahí estuvimos con La Tuca también jugué, no, no jugué nada estuve estuve pero después uno se da cuenta del lujo que ha sido estuve a Dusan de entrenador que el fútbol ecuatoriano sería inentendible sin Dusan y todas las cosas que te dicen de Dusan las vi en primera persona porque yo era yo ni siquiera estaba inscrito y Dusan dijo no, este gordo yo lo hago adelgazar y mide dos metros y es arquero y claro esas cosas te las cuentan de Dusan pero nunca le pasó a nadie a mí me pasó después también antes de ser periodista tú entiendes lo que es una mala racha lo que es una dinámica positiva una dinámica negativa lo que se dice de afuera lo que se dice de adentro lo que pasa lo que no pasa lo que es lidiar con un entrenador los tipos de entrenadores y yo al final aprendí todo de Torres Garcés de Granda de Pizarro yo cuando lo tuve a Pizarro yo dije este es el mejor entrenador que yo he visto y claro tenía poco con que comparar y el tiempo después dice que Pizarro ascendió dos equipos por primera vez a primera o sea que tan mal no estaba en un país donde se valora poco el entrenador ecuatoriano y Pizarro está ahí y Pizarro creo que después de Paul Vélez ha tenido una es el ecuatoriano con mejor proyección jugué contra el cuenca de Paul Vélez donde jugaba el hijo de Paul Vélez también estaba Polito Will ahí en fin son creo que son 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 experiencias que yo al final cuando veo para atrás digo si yo no hubiera vivido esto capaz no estaría aquí sí sí es maestro es amigo es todo hay mucha gente a la que yo le tengo que agradecer sobre todo gente que está atrás cámaras porque son los que te dan las oportunidades mi jefe actual quienes me llevaron al TC y Cable pero así como compañeros periodistas mi carrera no sería lo que es si no hubiera tenido a Diego primero y a Vizca después todo el mundo aporta al final tú no aprendes de todos pero al final esa esa amistad con ellos más sus ganas de ayudar no no habría cómo explicar el presente sin ellos dos en el mapa que lo escuchen a Simeone que hay que ir partido a partido que esto es que esto es es mucho de ir día a día porque si no vas día a día todo parece muy lejano y creo que hay que ir día a día pero que también tiene mucho de arquero hay que hay que anticiparse es un mundo es un mundo el mundo del periodismo que se está moviendo constantemente sobre todo en estas épocas y tú tienes que saber anticiparte porque porque las oportunidades no siempre son para el mejor sino para el que primero llega y con esto quiero decir que sí que hay que estar preparado porque si llegas si llegas primero y eres bueno te vas a quedar si llegas primero y no lo logras hacer posiblemente te quedes pero si tú eres bueno y no llegaste primero es muy difícil que te abra la puerta no, muchas gracias a ustedes por estar acá y a 811 que ahí los sigo y los escucho cada que puede en su programa y los sigo y los sigo y los sigo y los sigo